A ver, es muy sencillo. Hay que ver qué países han logrado combatir la pobreza, acabarla, eliminarla. Pues es con libertad económica, con el apoyo económico donde debe ir, con infraestructura, con capacitación, con educación. Bueno, así vemos muchos países europeos. Vemos a Taiwán, vemos a Japón. Cómo han logrado salir de situaciones gravísimas a un estado donde la pobreza es algo lejano. Y cómo países en plena regresión, que han logrado un desarrollo muy amplio, por ejemplo, Chile, que era el país más desarrollado y en pleno crecimiento de América Latina. Hoy lo ha tomado un comunista, Gabriel Boric. Y hoy tenemos claramente cómo la economía está decayendo en Chile. Entonces, primero lo que queremos, los ciudadanos, es muy sencillo. Paz y libertad. No pedimos más, pero tampoco pedimos menos. Entonces, la falta de paz en estos países, la violencia, por ejemplo, en Chile, en la Araucanía, en Perú, en el Braem, en México, en muchos de nuestros lugares, pues ya no hay paz. Por lo tanto, ya no hay libertad. Y no hay libertad económica, ni hay desarrollo. Entonces, enfrentamos que la población latinoamericana está enfrentando, como bien señalas, un decrecimiento en su calidad de vida, en economía, en libertad, en educación. Y bueno, nuestras sociedades lo resienten muchísimo y esto provoca aumento de la delincuencia, provoca crisis inflacionaria y, por supuesto, un desequilibrio en las sociedades latinoamericanas. Tampoco puede haber democracia si no hay prensa libre y prensa con función de control político. Y su país ha visto, inclusive, un estilo diferente del presidente de desacreditación de medios, desacreditación de periodistas, en procura de alguna forma de derruir situaciones por las cuales lo cuestionan. ¿De qué forma, en ese sentido, esa estrategia de debilitamiento de la prensa ayuda precisamente a que no mejoren las condiciones de vida de la gente? Por supuesto, la falta de transparencia y quiere cubrir la realidad hablando diario. Diariamente, el presidente de México habla dos o tres horas, es un modelo copiado del llenar la prensa de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de todo esto. Entonces, llena la opinión pública de los temas que le interesan, evade los temas importantes, contradice y, además, ataca a quien lo denuncia. Una labor muy importante de los medios es la independencia, la transparencia, el poder de la denuncia al poder. La prensa debería ser, como característica importantísima, quien denuncia lo que está pasando en el poder. Contra el político, finalmente. Sí, un contrapoder. Y no, realmente, por ejemplo, el presidente López Obrador se ha dedicado a atacar a todos los medios que lo critican, que dicen la verdad, que le contradicen. Entonces, los ataca directamente. Y, al contrario, a los medios que les son afines, les da mucho dinero, les financia, habla bien de ellos, los invita, los tiene ahí muy cerca. Entonces, estamos viendo una intervención del gobierno en materia de medios de comunicación. Ha tratado de intervenir las redes sociales, ha tratado de intervenir todos los canales libres que existen. Y todos los medios de comunicación los tiene cooptados a partir del financiamiento y a partir del ataque directo a quien no está de acuerdo con él. Don René, finalmente, como una visión hemisférica, saliéndonos de México a la visión hemisférica nuevamente, hasta dónde se ha convertido esa asociación, medios, asociarlos a grupos de poder, a defensa de monopolios y todo eso, también se ha convertido en una estrategia, finalmente, yo le pregunto, a nivel hemisférico, para desacreditar nuestra labor, finalmente, como medios de comunicación, diciéndonos que todos pertenecemos a los grupos de poder o que hay grupos de poder detrás de nosotros siempre. Bueno, hay varios temas ahí. Primero, todos los medios de comunicación tienen el derecho a tener un punto de vista, ¿no? Un punto de vista, ya sea de simpatías o antipatías, todos tenemos ese derecho, es la libertad de expresión, ¿no? Pero también tienen la grave responsabilidad de decir la verdad. La verdad no tiene signo. La verdad nos puede incomodar, nos puede molestar, pero la verdad no tiene un signo. Entonces, el imposibilitar que un medio de comunicación diga la verdad, aunque nos moleste, aunque nos contradiga, es uno de los signos más evidentes de un país libre y democrático. Cuando un gobierno critica, cuando alguien dice la verdad, por supuesto, la mentira debe ser condenada, debe ser combatida, debe ser denunciada. ¿Tribunales se hace falta? Hay tribunales, hay condena social, hay evidencia, hay derecho de réplica. En un país libre no importa, hombre, uno puede disentir. Pero en un país que empieza a notarse esta falta o esta carencia de libertad de expresión, donde se puede condenar y sancionar de alguna manera a quien ataca, a quien critica, a quien denuncia, pues estamos entrando en un punto donde las dictaduras, es un común denominador de las dictaduras, es el atacar la libertad de expresión, que ahora no son solo los medios de comunicación, sino también son las redes sociales, son los influencers, son una serie de personas que intentan entrar y comunicar a la sociedad. Y sustituir a la prensa, ¿no? Son los comunicadores, bueno, se vuelve una nueva prensa, ¿no? Pero todo este sistema que busca controlarlos, sancionarlos, combatirlos y hacerlos culpables, tenemos, por ejemplo, hoy en México tenemos otra medida que es terrible, ¿no? Que es el quitarles la protección y cada vez que dicen alguna verdad en algunos lugares del país, son asesinados por el crimen organizado.